pues ya llegamos al punto de encuentro de que íbamos a entregarle el primer ganador pero fue de la macro vienes por tu macro brother como estamos haciendo y grabando giovanni giovanni a ti te tocó la macro ya le cambié la carcasa giovanni a ver te explico está digamos muy justa ya lo único que tienes que hacer es quitar tornillos y abrirle con unas tijeras hacerle un hoyito más grande yo yo no le quise meter la mano porque no la vaya a madrear y todo eso aquí es el único lugar donde vas a meter tus juegos tus casetes que son bien voy atrás que tienes que hacer es limarlo 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 por dentro para que embone bien y nada más este se quede chido entonces es tuyo brother pero está jalando está todo bien alguna duda pregunta y ahí andamos ya tenemos el otro paquete del espi mira ya lo vamos a mandar a cigua el día de hoy pero bueno yo pues yo te dejo mi hermano muchísimas gracias por hacer una foto chica a ver ponemos muy buenos días noches tardes o madrugadas sobre nos esta ocasión venimos aquí al metro iztacalco porque contactamos a un camarada ha llegado acá está cómo estás brother traes la merca traes la chile y los de neojo la lógica ah que rudo me estás haciendo fuerte pero ya sabes buscame consigueme pero ahí va a salir chingón y ese igual cabrón a ver pues el buen camarada nos trajo una win puteada así está de la chingada nos trajo un pinche arsenal de nintendo de ese light la neta está chido ahí viene mi metro ahorita vamos a hacer una revisión porque vamos a ir a entregar también varias cosas pero miren vamos a ver qué pasa aquí nos trajo buenas cosas este tío pero bueno señores ya vamos a correos de méxico a entregar o más que nada a mandar a si guatanejo para el subs que es ray un saludo mi buen ray suertudo cabrón suertudote el buen ray que se ganó una gameboy s&p ahorita le vamos a mandar un vídeo y de igual manera me estaba diciendo el tío chon pues es el tío chon a mí dime el tío chon me dice el don que si hacíamos cambios de una wii por una fuente pero la neta la villa muy roña no sabe lo que tiene pero después voy a venir con él a hacer negocitos es bueno conocer a la gente es bueno conocer a la gente más que nada es bueno hacer las amistades nos dirigimos a correos de méxico pues vámonos ya no nos falta mucho pasamos por nuestra cinta porque tiene que ir bien segura el paquetito tiene que ir súper súper seguro es lo que vamos a hacer el día de hoy mis queridos subiendo ya estamos aquí en casa les voy a enseñar ahorita no puedo o no sé si vaya a reparar les voy a enseñar qué es lo que adquirimos nosotros pues ahí en el metro y destacar con que el buen camarada nos hizo un favor de llamarnos y decir oye tío guard tengo esto que onda le a tu corazón no y este es uno de las pocas cosas no traje todos porque es un es una bolsa llena son carcasas de gameboy advance obviamente con sus respectivas eh tarjetas de tarjetas pues tarjetas tarjetitas esta es una neo geo pocket me imagino también había en espi por ahí va a salir sorpresita del canal y como 5 gameboy colors de estas eh entonces hay para para arreglar hay para mandar esta chidita esta bonita esta esta es la que les digo es una es una cnk debe ser ah si neo geo pocket aquí dice aquí dice ahí se ve neo geo pocket ya las lavamos obviamente con nuestras respectivas cepilleras y chineadas pero esto es esto es nada esto es ni un cuarto de lo que me vino son como 20 piezas generales como dos bolsas una bolsa llena de carcasas de la de super super y vienen con sus tarjetas obviamente se las quiten las tarjetas las tarjetas vienen aquí entonces ah pues aquí hay más todavía miren por ejemplo esta que está tronada en la pantalla esta igual y tiene solución o no tiene solución aquí hay otra enterita que también ya pedimos con un buen canal a ver si nos patrocina pero aquí ya lo veo medio raro medio extraño a ver si logramos salvarla esta es una pantalla de que es de advance o de esta de ser de neo geo hay más aquí hay una tarjeta de espi aquí hay todavía carcasa de game boy game boy color aquí hay otra carcasa otra carcasa hay muchas cosas que trajimos que nos trajo este buen camarada tenemos tarjeta madre de espi esta es de creo de la neo geo pocket creo que sí no la he chequeado la tengo que revisar tenemos otra tarjeta de espi otra de espi no me pregunten no me digan si funciona no porque ni yo la he cheque la he calado ni nada solamente ahorita en un tiempecito que tenga las vamos a checar otra de espi otra de espi otra de espi una de pocket una de de nintendo dsi una de aquí esta la de esta esta es de cnk de neo geo de pocket esta es tengo dos de pocket entonces esta de que esta es de esta es de esta es de esta es de game boy tabique aquí tengo otra de advance también tengo el de tabique vino en esa bolsita esta ya está toda madreada pero igual tiene soluciones pero igual tiene soluciones aquí tengo unos tornillitos que no quité ahorita les enseñan las tornillerías que me vinieron aquí tengo una dc light hay una que si jala tengo esta que me mando el buen camarada esta de atrás y esta azulita y esta azulita que esta jalando y tengo otra me vinieron tres creo tres o cuatro dc dc y y tengo por acá tengo por acá nada más déjenme todo esto a su respectiva bolsa porque si no voy a hacer un cagadero y voy a empezar a arraigar y todo pero bueno nada de esto absolutamente nada de esto se ha probado nada 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 agarramos un lotecito de pura portátil desde una pocket sp gameboy advance gameboy color nintendo ds light etc etc no sé no he aprendido ni una no he puesto ni he checado ninguna de estas y también el buen camarada nos mandó esta es porque dicen es que no enseña lo que compras pues ahí les va todas las botonerías todo aquí en botones de todo lo que se desarmó no los apartó traigo bocinas desarmadores tornillos desarmadores tornillos placas botones encendidos L R aparte de eso aquí hay una pantallita esta no es hay una pantallita creo que está aquí ah también nos cayó esta esta pantallita uy no si ya falció ahí se ve rota hasta ahorita estoy viendo yo creo que la iba a salvar pero a ver si ese canal de instagram nos patrocina las pantallas ya les daré santo y seña para que también se lancen a comprar tiene muy buenos precios a ver si a ver si llega hasta acá y esto es toda la botonería y tengo otras piezas que nos dieron de más pero bueno señores no mis queridos abrinos no he probado absolutamente nada 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 lo que hice fue desmontar fue lavar fue tallar separé las tarjetas principales y esto es lo que hay probé algunas dos que tres cositas hay unas cosas que si prometen se den prometedoras pero bueno ya habrá salido videos a ver si funcionan o no funcionan igual y lo vendemos ya por también por tasajo por partes pero de mi parte es todo muchísimas felicidades a los ganadores de esas de la gameboy sp y tanto de la gameboy macro espero le den buen uso absolutamente un uso correcto y más que nada que la disfruten no en fin señores seguimos con el chachatur ahí vienen más videos hemos visto y hemos salido a otros lugares no me quiero enredar en el mismo lugar pero pues también tengo que ir a sacar la lana ahí por el tianguis de las torres pues señores de mi parte es absolutamente todo yo fui el tío war muchísimas gracias no olvides de dejar tu dedito arriba si te gustó este video si no también tienes la opción de darle dislike o darle no me late no me gusta ábrete ábrete para allá nos llevó o nos ganamos no nos ganamos nos conseguimos este buen arsenal este lotecito muy barato demasiadamente barato no les diré porque igual y me van a envidiar y no quiero ahorita nada de envidias iré por querétaro ya me voy a salir a querétaro pachuca andaré por guadalajara también en unos prontos videos también estoy recorriendo pues tratar de recorrer la república que me están invitando también por allá por la escala los establos del méxico los establitos también me dijeron unas invitaciones a ver si me podía lanzar para allá pero todo eso implica hasta los pasajes pues es una lanita un cargo extra y aparte de la inversión del que encontremos o no en el tianguis señores muchísimas gracias muchísimas gracias por todo felicidades a las personas que se llevaron esos game boys y de mi parte es absolutamente todo yo me resta y únicamente solo decirles muchísimas gracias y hasta la próxima